Ay, señoras y señores, la realeza no para de estar en las noticias. Y es que Sarah Tindall, la nieta de la reina de Inglaterra, dio a luz a un varón. El esposo Mike Tindall dio la noticia en medio de un podcast de Rugby donde contó que habían tenido su tercer hijo el fin de semana. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? Que nadie sabía nada, así de privado, mantiene en su vida estas personas dentro de la realeza. El bebé, lo cierto es que pesó 8 libras y 4 onzas. Criado. Un monumento de bebé y no les dio tiempo de llegar al hospital. La reina y su esposo están súper encantados y aparentemente dio a luz en el piso del baño. Qué fuerte. Imagínate eso, yo creo que el niño sabía que era parte de la realeza y decía en los tiempos de antes nacían en la casa, yo me voy por aquí, no sé qué estaba pasando. Pero qué bonito y me gustó mucho la privacidad que logró mantener la realeza en este caso porque sabemos que todo lo que hacen ellos es titular y hoy mismo lo estamos mostrando. Oye, y el esposo por lo menos, tú sabes que eres el capitán de la selección nacional de rugby que allá es el esposo. Guau, en Inglaterra. Así que estaba listo para recibir como si fuera el deporte. El deporte, la bolita. Vete para acá.